¡Ah, sí, Gabo! ¡Pueden bailar muy bien! ¡Y felicitaciones a Roberto, el ganador de este día en el concurso del conocimiento! Y si quieres estar en el programa, estamos teniendo audiciones para los concursantes, especialmente para los lindos. ¡Nadie es más lindo que tú, Tomika! Los participantes deben tener menos de 14 años y el tema será los dinosaurios, ¡sí, señor! ¿Y qué se llevará el campeón a casa? ¡Un millón de dólares! Pero no solo eso, también se llevará este Triceratops de oro único en su clase. ¡Increíble, yo lo quiero! ¡Hagámoslo, el equipo D ganará ese programa! Sí, esto parece que será divertido. ¡Y yo podré conocer a Tomika! ¡No teman, Spike Taylor llegó! ¡Tengo las solicitudes! ¡Ya las llené todas! ¡Apurémonos y mandémoslas! Cuando los niños ganen ese millón de dólares, podré remodelar todo el laboratorio completito. Pero mire, aquí dice que las inscripciones son por Internet. Entonces conectémonos y mandemos una. ¡Sí! Muy bien, desde hoy comenzaremos con su entrenamiento. Cada día hasta el día del concurso les grabaré mis conocimientos de dinosaurios en sus mentes. ¡Sí! ¡Sí! ¡Remote la cita, que no puede ser más de oro! Hoy presentamos... Un duelo de mentes. ¡Se terminó el tiempo! Ya casi llegábamos. ¡Son muy lentos! ¿Cómo esperan ganar si ni siquiera pueden apretar ese botón? Pero yo estuve muy cerca. ¡Muy bien! ¡Intentémoslo otra vez! El triceratops es un herbívoro de la familia de los ceratópsidos. ¿Cierto o falso? ¿Y la respuesta es...? No tengo idea. ¡Ni siquiera intentamos adivinar! ¡Solo vivían dos opciones! ¡Imbéciles! ¿Cómo se atreven a llamarse expertos en dinosaurios? ¡Alcornoques no diferenciarían un tiranosaurio de un Fox Terrier! ¿En ese estado? ¡Necesito ese millón de dólares para reparar equipo y será mejor que lo consigan! ¡Y no me interesa hasta dónde tengan que llegar para lograrlo! ¿Estás seguro de que este helicóptero es seguro? ¿No dijo el Dr. Zeta que el equipo necesitaba ajustes? ¡La batería anda bien porque las luces parpadean! ¿Qué? ¡Es la luz del tanque! ¡No hay combustible! Bueno, al menos la batería funciona. Aquí es a donde venimos, niños. ¿Están listos para ganar ese premio? ¡Sí! ¡Detente ahí, amigo! No se permiten los animales en el edificio. No son animales. Son nuestros amigos. No importa si se trata de tu abuelita Griselda. Reglas son reglas. No pasará nada. Pero no deberían hablar así de mi madre. ¡Oh, no! ¡Ya llegó! Venimos a representar a la escuela secundaria alfa en el programa de concursos porque cumplimos 13 años. ¿Ustedes tienen 13? ¿Cumplimos el año bisiesto? No te preocupes, Gabú. Espéranos aquí. E intenta guardar silencio, ¿de acuerdo? Vendremos a verlos pronto. ¡Oh, miren esto, chicos! Un verdadero estudio de televisión. Es aún mejor de lo que esperaba. ¡Ah! ¡Ahí está Tommy K! ¡Tommy K! ¡Soy Zoe! ¡Ah, es un apuesto galán! Me da gusto conocerlo, señor K. ¡Eso sí que no! ¿Qué haces tú inscribiéndote en este programa? ¡No tienes 13 años! Y oye, niña, no te metas en lo que no te importa. Úrsula, deberías calmarte. Sí, porque suenas como una adulta enojada, biliosa y gruñona. ¿Ah? Ah, sí, supongo que me dejé llevar. Pero verán, en nuestra escuela, en el sur del Pacífico, cuando conocen a alguien nuevo, se supone que deben gritarle. ¡Ay, por favor! Es la excusa más tonta que he escuchado. Y los disfraces más tontos que haya visto. Eso es cierto, en especial el de la ancianita. ¿Cómo te atreves a decirme, ancianita? ¡Estoy en secundaria! ¡Soy una dulce niñita y deben de respetarme! Úrsula, estás saliéndote del papel. ¿Vas a arruinar nuestra coartada? ¡No son niños! ¡Ya admítanlo! Y nadie va a caer en sus tontos disfraces. ¡No hay disfraz en el mundo que te haga verte 13 años! No podemos evitar vernos así, ¿sabían? Niños, niños, tranquilícense. No hay duda de que estos niños crecieron tanto gracias al aire cálido del sur del Pacífico. ¡No, Mika! ¡El ensayo comenzará en cinco minutos! ¡Voy para allá! Increíble. ¿Aire cálido? ¿Realmente puede ser tan ingenuo? ¡El aire cálido no me ayudó a mí! Ustedes saben quiénes somos nosotros, pero nadie va a creerles. ¡Márchense, porque venimos por el premio! ¡Ah, sí! ¡Olvídenlo! ¡Nosotros ganaremos! Señor de Mili, aquí tengo las rocas para la escena de acción. ¡Excelente! ¡Coloquenlas en el escenario! ¡Oigan, esas parecen reales! ¿Dónde las encontraron? Es sutilería de una serie de naturaleza que están haciendo en el otro foro. El sujeto me dijo que era algo de tiempos prehistóricos. Señor de Mili, ¿dónde colocamos estos pequeños dinosaurios? Ah, los perros que disfrazamos para que parecieran bebés dinosaurios. ¡En la jaula! De acuerdo. ¡De acuerdo! Es el concurso del conocimiento. El programa donde debes responder o ser comido. ¡Y yo soy tu anfitrión, Tommy K! Y el programa del día de hoy tiene como tema Dinosaurios. De este lado está el equipo de la Ciudad Sancho. ¡Muy bien! ¡Estamos aquí para vencernos! ¡Sí! Y los retadores, el equipo de la Escuela Secundaria Alfa al Sur del Pacífico. ¡Somos tan listos que van a dudar que estamos en secundaria, pero juro que es así! ¡Sí! El ganador de hoy se llevará a casa este triceratops de oro sólido, sin mencionar también un millón de dólares. ¡Ahora nuestra primera pregunta! Nombran al dinosaurio del periodo cretácico cuyo nombre significa lagarto tirano. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tiranosaurio! ¡Correcto! ¡No te parece que sabes lo que haces! ¡Ay, no! ¡Fallé! ¡Ahora la pregunta número dos! El nombre de este dinosaurio traducido significa ladrón de huevos. ¡Novi-Raptor! ¡Correcto! ¡Ah! ¡Mal actor! ¿Están hablando de mí? El dinosaurio es un Novi-Raptor. ¡Cálmate, Úrsula! Miembros de la audiencia, absténganse de responder preguntas. ¡Lo siento! ¡Me dejé llevar! ¿Estás listo para el plan A? ¡Desde luego que sí! Este dinosaurio fue encontrado en Norteamérica. ¿Tu respuesta? ¡No! Yo no lo... no lo apreté. Se accionó solo. ¡Uy, qué mal! La pregunta completa era... ¿Qué dinosaurio encontrado en Norteamérica cuyo nombre significa lagarto acorazado tenía una fuerte armadura? Y su respuesta es... ¿Es el Ankylosaurus? ¡Es correcto! ¿Por qué hiciste eso, Rex? No fui yo. Se activó solo. Las respuestas incorrectas los invalida. Pero podrán regresar después de tres rondas. ¡Ahora la siguiente pregunta! Luces, cámaras y acción. Patético Sinotroopers. Esta vez los voy a hacer pedazos. ¿Y cómo planeas hacer eso? Con esto. Una vez que los libere, estos feroces monstruos los harán pedazos. Necesitarás más que eso. Muy bien, ¿qué tal es? Es otro dinosaurio. Y la señal viene de... ¡Aquí! ¡Más loca, vamos avanzar más! ¡Más loca, vamos avanzar más! ¡Yo me voy! ¡Corte, corte, corte! El del traje de dinosaurio se supone que saldrías hasta el segundo acto. ¡Randy! Sí, señor. Aquí está el traje, pero nadie lo trae puesto. ¿Y entonces? Úrsula, ¿por qué me molesté en darte un lector alfa si ni siquiera sabes cómo usarlo? ¡Despierta! ¡Hay un dinosaurio en alguna parte cerca de ti! Sí, ya lo veo. Será mejor que no lo arruines. Te enviaré un controlador alfa de inmediato, así que úsalo. Quiero que capturen ese dinosaurio y me lo traigan o ya verán. Lo haremos. ¡Y no se olviden de ganar ese millón! ¡Ay, por favor! ¿Cómo si pudiera olvidarme de eso? Eh, apareció un dinosaurio. ¡Ni qué hay del concurso! Tú quédate aquí y responde preguntas. Sander y yo vamos por el dinosaurio. ¡Pero soy pésimo! ¿Qué haremos ahora? Creo que renunciar al juego. No todos. Uno debe seguir jugando mientras los otros van. ¿En qué lugar fue descubierto el centrosaurios? ¿En mi casa? En el centro de Detroit. Lo siento, ambos están incorrectos. La respuesta correcta era Tanzania. ¿Qué? Ellos fallaron a propósito para poder huir Zoe. Tú continúa respondiendo. Nosotros iremos por el dinosaurio. Oye, espera. ¿Por qué tengo que ser yo la que se queda atrás? Eso no importa. Asegúrate de ganar ese triceratops de oro. La siguiente pregunta... Es un pastel de carne. Pero ni siquiera pude hacerle esta pregunta. ¡Separámonos! Bien. Si ese dinosaurio está aquí, debería ser fácil encontrarlo. ¡Auxilio! ¡Es un dinosaurio de verdad! ¡Háganse a un lado! ¡Oye, dinotrupe rojo! ¿Me das tu autógrafo? ¡Oh, un yutaraptor! Oigan, son Gabu y Az. No se preocupen, amigos. Voy a sacarlos de aquí. ¡Vengan! ¡Vamos tras él! ¡Ahí está! ¡Max! ¿Rex? ¡Un yutaraptor! Lo sé. Debió aparecer en el foro donde estaban los dinotruppers. Es hora de que conozcan mi verdadera identidad. Yo soy nada menos que el samurái del tatuaje azul. ¡Ten cuidado de mí! ¡Por favor, eso no! Así que reconocieron mi tatuaje. Hacen bien al temerme. ¿No? ¡Listos y acción! Y ahora les revelaré... ¡Al culpable! El otro día me quedé acostado en mi jardín tomando el sol sobre una roca. ¿Eres una lagartija? No, porque si lo fuera me habría comido la mosca que se paró en mi piel. Pero hueles a lagartija. Y suenas como una. Nunca me había dado cuenta, pero te sientes como una lagartija. El día de hoy les mostraré una receta para los fanáticos de la carne. Primero comenzaremos con un enorme jugoso color. Informe de último minuto. Un dinosaurio de verdad está atacando la televisora local. Y ya que es esta, les traeremos más información pronto, asumiendo que no me quemo. Espero que el controlador alfa llegue antes de que sea tarde. Estoy segura de que ya se estrelló y se quemó o no puede encontrarnos. No lo olvides, fue creado por el Dr. Z. Bueno, parece que sí nos encontró. Ya lo vi. Ahí está el dinosaurio. Y es un Jutaraptor. Bien, sal de ahí. Escucho una batalla. Sí, pero ¿en dónde se está librando? Terminaré esto con un solo golpe. Y será Tenohiro. Desapareció el campo de batalla. La pandilla alfa. Activando controlador alfa. Una vez en el controlador, podemos llamar a cualquier dinosaurio. Ya que están ahí, también capturen a los dinosaurios de esos insufribles niños. Entendido. No puedo creer que esa ancianita se nos adelantara con el dinosaurio. ¡Delincuente juvenil! No te dirijas a mí usando una palabra como esa. Veamos qué te parece esto. ¡Espera, alfa! ¡Atrívate! ¿Qué le hicieron a ese dinosaurio? Eso no es de tu incumbencia. ¡Ahí va! ¡Listo, Gabú! ¡Dinopase! ¡Ve, triceratops! ¡Ruje! ¡Ve! 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 Damas y caballeros, todo se definirá aquí. El que pueda dar la respuesta correcta será el gran vencedor del día de hoy. Pero parece que nos faltan algunos concursantes. ¡Aquí está la última pregunta! Este dinosaurio fue descubierto en Norteamérica y se le dio el nombre que significa ladrón de Utah. ¿Cuál es tu respuesta? Responde correctamente y serás el vencedor. ¡El tiempo se está agotando! ¡Esto no está en mi contrato! ¡No! ¡Ah! ¡El Yuta Raptor es muy rápido! ¿Qué está pasando? ¿Es el que apareció en el dinolector? Sí, es él. Yuta, cariño, sea un buen dinosaurio y acaba con él. ¿Qué está pasando? De algún modo ella controla al Yuta Raptor con esa espera. Voy a llamar a Az. ¡Dino, pase! ¡Carnotauro, ataca! ¡Necesitarán más que eso para salvarse! ¡Bomba atónica! ¡No te preocupes! ¡Tengo una carta! ¡Ciclón! ¡No te preocupes! Funcionó, ahora está débil Es tu oportunidad, Max Cierto ¡Embate eléctrico! ¡Ay! 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 ¡Derrotaron a nuestro Yuta Raptor! ¡Ay! Yuta Raptor es correcto ¡Oh! ¡Sí! ¡Tenemos un campeón! ¡Felicitaciones para el equipo de la escuela secundaria Alfa! ¡Ah! ¡Increíble! ¡Tengo las dos cartas! ¡Esos niños tienen nuestro Yuta Raptor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero no se llevarán esto! ¡Porque ganamos el concurso sin trampa! ¡Siempre buscando el lado bueno! ¡Miren eso! ¡Un dinosaurio! ¡Asombroso! ¡Será mejor que los regresemos! ¡Tienes razón! ¡Eso fue todo! ¡Nos seguiremos viendo en el concurso del conocimiento! ¡Hazlo acá! ¡Vamos avanzar más! ¡Hazlo acá! ¡Vamos avanzar más! ¡Pandilla Alfa! ¡Recórtense! ¡Así que ganaron el programa! ¡¿Pero dónde están mis cartas?! ¡Gracioso que lo pregunte! ¡Pero ganamos el dinero! ¡Así que eso debe alegrarle! ¡Me alegraré cuando esté en mis manos! ¡Vamos! ¡¿Qué más podría salir para él?! ¡Gracias, Seth! ¿Por qué tienen esas caras largas? ¡No se olviden que nos quedamos con las cartas de dinosaurios! ¡Eso ya lo sé! ¡Pero yo realmente quería hacer tricera top de oro! ¡Y yo contaba con ese millón de dólares! ¡No me cae! ¡Sólo un fracasado!